El plano, al igual que el punto y la línea, es un elemento expresivo del lenguaje visual usado para dibujar formas. Vamos a tener dos tipos de planos, los planos geométricos y los planos orgánicos. Los planos geométricos van a tener formas regulares, como triángulos, cuadrados, círculos, entre otros. Y los planos orgánicos van a tener formas libres e irregulares. Cuando realizamos un trabajo, debemos pensar en las formas naturales o artificiales que vamos a dibujar, y después diseñar la colocación de todos los elementos en el soporte. Vamos a tener dos formas de estructurar el espacio. La ley de la balanza y la ley de compensación de masas. La ley de la balanza consiste en colocar las formas más importantes en el centro del soporte y las menos importantes repetidas a su izquierda y derecha por igual. La ley de compensación de masas consiste en situar las formas más importantes a la derecha o a la izquierda y repartir las restantes de manera que el conjunto produzca equilibrio visual. Cuando el plano se utiliza para construir imágenes, se convierte en un elemento expresivo de la forma. Esta expresividad depende del contorno, del tamaño del plano y de su colocación en el espacio. Un contorno realizado con mayoría de líneas rectas es menos dinámico que otro formado por líneas onduladas. Si el plano está delimitado por una línea quebrada y cerrada, es más agresivo. El tamaño hace que sea más o menos importante. Si es grande, llama más la atención que si es pequeño. Y si además lo colocamos en el centro del soporte, puede actuar como una zona de máxima atención o punto de interés. El plano puede definir figuras y objetos. Si queremos construir una imagen sencilla de una casa, lo podemos hacer con un triángulo, rectángulos y cuadrados. Existen obras de arte realizadas solamente con planos. Podemos separar las zonas de luz y las zonas de sombra colocando planos claros al lado de planos oscuros. De esta forma, los objetos y formas que construimos pueden tener volumen y crear la ilusión de profundidad. Podemos ver un ejemplo en el Guernica de Pablo Picasso. En geometría, el plano es un objeto geométrico que no posee volumen. Es bidimensional. Contiene infinitos puntos y rectas, quedando definido por diferentes elementos geométricos. Los planos son usados en diseño, arquitectura e ingeniería, los que sirven para diagramar en una superficie plana o en otras superficies frecuentemente tridimensionales.